Poderosos y poderosas, cordial saludo. Bienvenidos a Grivera Poder en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar de las paredes de la boca. La boca se describe comparándola con una cavidad cúbica constituida por seis paredes, anterior o labial, superior o palatina dura, posterior o palatina blanda, inferior o piso de la boca y paredes laterales o mejillas. A continuación se describirá la pared anterior constituida por los labios. Al final del video, la persona estará en capacidad de Nombrar las estructuras que conforman los labios empleando la Terminología Anatómica Internacional actualizada por el Comité Federativo Internacional de Terminología Anatómica, FICAT. Localizar las estructuras que conforman los labios mediante el uso de imágenes de texto y atlas de anatomía humana. Describir la vascularización e inervación de los labios. Como aspectos conceptuales y terminología relacionada con los labios, hay que tener en cuenta que la cavidad oral modifica sus dimensiones según el estado de sus paredes y los movimientos de la articulación temporomandibular. La cavidad oral se comunica con el exterior por medio del orificio de la boca o en vidura labial y posteriormente con la orofaringe o mesofaringe a través del itzmo de las fauces. Un espacio comprendido entre el paladar blando, la porción faringea de la lengua y los arcos de los músculos palato gloso y palato faringeo. Contiene a los dientes dispuestos en arcos dentales superior e inferior. Los labios junto con los dientes delimitan un espacio denominado el vestíbulo oral. Los dientes constituyen el límite más periférico de la cavidad oral propiamente dicha que contiene a la lengua. Respecto a la pared anterior o labial, los labios son dos formaciones musculomucosas situadas en la parte mediana e inferior de la cara y en la parte anterior de la boca. La cara anterior de los labios es cutaneomucosa y contienen numerosos folículos pilosos en su parte periférica. El labio superior se ubica por debajo de la nariz, está delimitado lateralmente por el surco nasolabial y excavado en el plano sagital por el filtro justo por debajo del tabique nasal. En la parte mediana, el labio superior presenta una prominencia denominada el tubérculo labial, el cual está circunscrito superiormente por un borde escotado conocido como la incisura labial o el arco de cupido. El labio inferior se encuentra unido a los tejidos blandos del mentón y separado del mismo por el surco mentolabial. La cara posterior de los labios es mucosa y se relaciona con el vestíbulo oral y la cara vestibular de los dientes. Cuando los labios están en contacto entre sí, cierran la hendidura oral que varía con la mímica por acción de los músculos de la expresión facial. Por ejemplo, los músculos sigomáticos y buccinador le dan apertura mientras que el orbicular de la boca la cierra. Los labios están reunidos lateralmente a la derecha e izquierda por las comisuras labiales donde la mucosa es particularmente mucho más delgada. Los labios comprenden externamente un revestimiento de piel. Esta piel contiene abundantes folículos pilosos, glándulas sebáceas. Los labios están sostenidos por un armazón muscular donde encontramos un grupo de músculos que hacen parte de la expresión facial o mímica facial. La piel en la periferia, como dijimos, es rica en folículos pilosos y glándulas sebáceas. El borde libre de los labios o borde vermellón está constituido por un epiterio plano estratificado para queratinizado y entre la cara interna del labio y la encía se localiza un espacio denominado el vestíbulo oral. En esta imagen vamos a observar la mucosa que recubre internamente a los labios y el espacio delimitado entre esa mucosa y las encías conocida como los vestíbulos orales, existiendo un vestíbulo oral superior y un vestíbulo oral inferior. A nivel del borde adherente, los labios están separados de las encías por el surco gingival labial que se forma por la reflexión de la mucosa labial sobre las encías y que está interrumpido a nivel de la línea media, tanto arriba como abajo, por los frenillos labiales superior y el frenillo labial inferior. El frenillo labial superior está más desarrollado que el inferior y en el adulto se inserta un centímetro por encima de la papila gingival interincisiva. Ocasionalmente los frenillos labiales pueden ser cortos o estar engrosados como en esta imagen, produciendo diastemas o aumento de espacio entre los incisivos centrales. En la siguiente secuencia de imágenes por planos se identificará la conformación estructural de los labios. En este primer plano, que corresponde al plano cutáneo, se aprecia el borde vermellón, borde libre de los labios y reunido lateralmente a nivel de las comisuras. Retirando la piel de la región facial se aprecia en los labios y en su periferia un tejido celular subcutáneo. En el espesor de ese tejido celular subcutáneo van a estar incluidos elementos vasculonerviosos superficiales que le van a proporcionar la inervación sensitiva, motora y la irrigación a las estructuras que constituyen a los labios. Adyacente a la comisura labial se forma el modiolo a este nivel, que corresponde a un entrecruzamiento de fibras de los músculos orbicular de la boca, el músculo buccinador, el músculo sigomático mayor, el músculo depresor del ángulo de la boca y el músculo risorio, denominado antiguamente como el músculo de Santorini. En este plano se aprecia plenamente el músculo orbicular de la boca con sus porciones, labial y periféricamente su porción marginal. Representa uno de los músculos de la expresión facial encargado de la oclusión de los labios o cierre de la boca. En este plano se aprecia lateralmente las comisuras labiales, el desplazamiento de los vasos faciales, la artería facial y la vena facial que van a proporcionar la vascularización a los labios. Al resecar los labios se puede apreciar la cara vestibular de los dientes recordando que el espacio entre ellos y los dientes es conocido como el vestíbulo oral, tanto superior como inferior. Respecto a la irrigación, los labios reciben ramas labiales principales de la arteria facial y ramas accesorias de la arteria facial transversa de la infraorbitaria de la submentoneana. Vamos a tener en cuenta que la arteria facial es una rama de la carótida externa. En su ascenso proporciona una rama labial inferior y una rama labial superior para los labios que se anastomosan con las homólogas del lado contrario. La arteria facial transversa es una rama de la arteria temporal superficial, la infraorbitaria es una rama de la maxilar y la submentoneana es otra rama de la facial que pueden proporcionar irrigación accesoria a los labios. Respecto al drenaje venoso, las venas labial superior y labial inferior desembocan en la vena facial que junto con la vena lingual y ocasionalmente la tiroidea superior y la faringe ascendente forman un tronco venoso tirolingofaringofacial que desemboca a nivel de la vena yugular interna. En esta imagen podemos apreciar la arteria facial de la cual se está emitiendo la arteria labial inferior, la vemos aquí anastomosada con la del lado contrario, la arteria labial superior que está proporcionando no solamente la irrigación del labio superior sino que está dando ramas para las alas de la nariz y también está proporcionando una arteria para el tabique que asciende a nivel del filtro nasal y podemos apreciar aquí un círculo arterial perilabial que se forma por anastomosis de las arterias labiales superior e inferior de ambos lados. Con relación a los drenajes linfáticos, la linfa del labio superior drena a los nodos mandibulares o nodos bucales mientras que la linfa del labio inferior va a drenar a los nodos submentoneanos y submandibulares. Hay que tener en cuenta que el conocimiento de los drenajes linfáticos es importante en la evaluación de enfermedades neoplásicas que son muy comunes a nivel del labio, sobre todo carcinomas de tipo escamo celular. Finalmente, con relación a la inervación de los labios vamos a describir primero una inervación sensitiva. Aquí apreciamos el ganglio trigeminal o ganglio de gáser donde convergen las tres divisiones sensitivas del nervio trigémino, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. En este caso, los impulsos sensitivos del labio superior están inervados o son aferidos por un ramo labial superior del nervio infraorbitario y este nervio infraorbitario hace parte de la división maxilar del nervio trigémino. Los impulsos sensitivos del labio inferior ingresan por un ramo labial inferior proveniente del nervio mentoniano y a su vez el nervio mentoniano es la continuación del nervio alveolar inferior cuando éste pasa a través del foramen mentoniano. El nervio alveolar inferior se origina de la división mandibular del nervio trigémino. La inervación motora está suplida por los ramos terminales extrapetrosos del nervio facial. En este caso, el ramo bucal del nervio facial le va a proporcionar la inervación motora a los músculos sigomáticos, al músculo buccinador, mientras que el ramo marginal de la mandíbula del nervio facial le va a proporcionar la inervación motora a los músculos depresores. Le va a proporcionar junto con el ramo bucal mediante comunicaciones la inervación motora al músculo orbicular de los labios que constituye el armazón muscular de los labios. Esta presentación ha sido tomada con referencia a información suministrada o consignada en el texto de anatomía humana, tomo 2 de la target Ruiz Lear, edición quinto, el libro de Grace, anatomía para estudiantes, tercera edición, el atlas de anatomía en Ether y el software interactivo de Adam. Agradezco su atención, nos vemos en una próxima ocasión. Muchos éxitos.